Cien fuegos tiene yanzu hua hua ho Hoy siento gran emoción Voy a encantarle a mi tierra A esa famosa región llamada Perla Sureña Sus mujeres un primor radiante como una estrella Y por su elegante andar castigan en tu ventera Cien fuegos yo a ti te llevo Comprendido en mi corazón Por eso con orgullo te canto este hua hua ho Oye lo bien mi hermano Cien fuegos tiene yanzu hua hua ho Díselo chubito ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.